¿Dónde se fue? Buenas noches ¿Qué hacéis aquí a estas horas? Nos perdimos y nos encontramos en camino y se nos hizo noche Estad tranquilas, venid, orad y calmad sus almas Ponerse de rodillas y cerráis sus ojos No, 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 no No, no Te pa' que tu socha ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!